Voy a pasar al siguiente acto, que es el acto de constitución de la mesa, y os voy a dejar con este congreso. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. De nuevo agradecer vuestra asistencia a este acto de Nuevas Generaciones en nuestro tercer congreso. Vamos a proceder a la constitución de la mesa, que estará formada por dos vocales, que son Celia Rodríguez y Verónica Molano. Y como presidente del comité organizador, Rafael Pastorino, que soy yo. Va a realizar una ponencia la señorita Verónica Molano, por parte de Educación. Realizan este acto. Buenas tardes a todas y a todos. Bueno, como dice Rafael, mi nombre es Verónica. Y principalmente el tema que me atañe ahora comentarles, en cuanto a la educación, es básicamente la ley de educación. Sin mal no sé, si tengan conocimiento, algunos o la mayoría, que entre esta nueva ley que se implementó en el 2006, tengo entendido, hay una asignatura nueva, que es la educación para la ciudadanía. Dicha asignatura tiene algunos más contras que convenientes, veo yo. Entonces yo acá no vengo a hablarles en plan de discurso, ni nada de eso, ni con tecnicismo, sino básicamente comentarles el punto de vista enfocado hacia el Partido Popular y mi pensamiento. Entonces, aclarado esto, les comento, en la ley orgánica que se creó, el partido que propuso dicha ley estableció unos principios que ustedes lo ven y dicen, oh, magnífico, maravilloso esos principios que tú dices, vamos, si eso es así la aplicabilidad, tú quedas con ganas de que así se cumpla. Dice, tales principios como la equidad que garantiza la igualdad de oportunidades, la transmisión y efectividad de valores que favorezcan la libertad, responsabilidad, tolerancia y la justicia. Y algunos más que ya más o menos comentaré. Y yo me pregunto, ¿desde dicha implementación algunos de los aquí presentes hemos visto que esto se cumpla? Yo en lo personal creo que no. Yo llevo muy poquito aquí en España, pero más o menos me, como dicen, he tenido conocimiento y he visto el día a día y creo que no. Eso lo dejo yo a juicio de ustedes, que son de aquí y ven lo que hay. Entonces, dice que se garantiza la igualdad de oportunidades. Y si mal no recuerdo, muchos de los que aquí presentes estamos, incluso los que no están también, yo digo, ¿habrán tenido ellos esa igualdad de oportunidades en este gobierno socialista? ¿Habrán tenido ellos la oportunidad de entrar al despacho de algún concejal, algún alcalde, algún diputado de nuestra Junta o de nuestra Diputación de Cádiz? ¿Habrán tenido puertas abiertas y esa igualdad que se garantiza en esta ley? Si yo digo, yo prefiero la igualdad para todos, es para todos. O si es blanco, si es negro o grises. Los matices no son buenos algunas veces, pero bueno. Entonces, ellos han propuesto estos principios, pero a lo largo nosotros hemos visto que no han sabido ser ejemplo. También plantean, o se supone que son unos planteamientos que ellos tienen, que se habla de la transmisión de efectividad y valores, que favorezcan la libertad. Claro, eso está muy bien, estupendo. Ahora, la aplicabilidad que le han dado. Yo, al poco tiempo que llevo aquí, que son tres años, yo he visto con el respeto de algunas personas, que les pido que me disculpen si me equivoco, un libertinaje que no es bueno. Un libertinaje en algunos adolescentes, jóvenes, incluso niños, que le falta el respeto a sus padres, a sus mayores y a sus iguales. Y si yo pido respeto, de la misma forma debo de exigirlo. Entonces, en eso poquito se ve lo mucho. Y si es una cátedra, o una área, o una asignatura, que es obligatoria tanto en bachillerato como en la educación primaria, a esos niños se les debe enseñar lo básico. No meterle adoctrinamientos, ni creencias, sino simplemente hablarles claro. Porque es el día a día el que les va a enseñar a ellos cómo se deben de comportar en sociedad. Entonces, yo lo que veo es que es un absurdo que se implemente este tipo de asignatura cuando en la realidad nosotros vemos lo que vemos. Entonces, yo en realidad no quisiera eso para mi futuro, ni el de mi familia. Y yo espero, y creo que ustedes tampoco. Entonces, también decirles que en la exposición de motivo de esta ley, en lo que ellos se argumentaron para decir el porqué de la ley, decía, la nueva materia de educación para la ciudadanía permitirá profundizar en algunos aspectos relativos a nuestra vida en común, contribuyendo a formar nuevos ciudadanos. ¿Cómo saben ellos que van a formar nuevos ciudadanos? Claro, lo que quieren es lo que les decía anteriormente, hacer adoctrinamiento a estas personas. Cogerlos desde chicos, desde niños, cuando a duras penas tienen capacidad para saber lo que está bien y está mal, lo que se les enseña en casa, y crearles unas ideologías que lo que va a hacer es que a medida que vaya creciendo estos niños, no tengan criterio, no tengan un carácter suficiente para saber si lo que yo estoy diciendo o estoy haciendo está bien o está mal. Porque como desde la escuela me han dicho que esto es lo que debo seguir, pues así va a ser. Y yo pienso que no debe de ser así. Entonces, para que no nos crean unas marionetas en nuestra ciudad y en nuestro país, debemos luchar para que se nos quiten, perdón, debemos luchar para que no nos quiten ese derecho, de que sean los padres quienes elijan lo que sus hijos deben de hacer o deben de ver. Porque nosotros cuando estamos pequeños, nuestros padres nos han elegido. Y yo pienso que han elegido bien por nosotros, por lo menos los míos sí. Y considero que han elegido un buen futuro para mí. Y por eso mismo considero que somos nosotros los que debemos decidir no. Esto no lo quiero de esta forma para mis hijos. Yo pienso que un padre no va a dar un mal consejo a un hijo. Vamos, es lo que veo yo. Que siempre van a tratar de aconsejarnos, de ayudarnos, de guiarnos y querer algo bueno para nosotros. Al igual de ello, yo pienso que como ya se ha quitado el derecho o el deber de reprender, porque algunos de los que aquí están, ya un poco ya ha entrado en años, cogen al hijo o al nieto y quieren darle un azote. Y que no, ¿qué pasa? Que no se puede. Porque entonces es un mal padre. Yo les digo una cosa, es preferible corregir al niño y no que nuestra sociedad corrija al hombre. Porque a veces nos equivocamos. Pero ahí deben estar nuestros mayores, sean hermanos, tíos, primos, lo que sean, para corregirnos. Entonces, yo considero que con el Partido Popular eso no lo vamos a tener. Y tengo la fe y el convencimiento de que no lo vamos a ver. Vamos, espero que así sea. Por último, y para no agobiarlos y cansarlos, porque hace un poquito calor, le voy a comentar algo que dentro del Consejo de Estado, que es un órgano consultor que ellos tomaron para orientarse, dice el Consejo de Estado, parece como si esta innovación, es decir, la asignatura, constituyera toda la esencia del sistema educativo. Cuando la realidad es que se trata de orientaciones nuevas, pero que no deben dejar en segundo o últimos planos cuestiones tan esenciales como lo son la simple pero evidente necesidad de cuestiones tan importantes como el sistema educativo. que transmita conocimientos objetivos de las humanidades, artes y ciencias. Además, hay elementos como, por ejemplo, la educación y el mérito, perdón, en el mérito y la capacidad individual, que es el baremo bajo el cual los estudiantes van a acceder al mundo profesional y laboral o adulto en general. Hay algo muy característico en esta ley, y si algunos tienen la oportunidad de verla, que yo espero que así sea, es que entre lo que van a leer, observen si el artículo 27 de la Constitución está implementado allí. Y si no, remítase en el artículo 27, que es muy ilustrativo. Yo les pido o les digo que hoy deberíamos de salir nosotros de aquí con una reflexión muy profunda y muy personal, que es tener claro que si en verdad lo que queremos para nuestra sociedad es esto. Que nos implementen unas leyes, ya no hablo en el tema educativo, sino en muchos otros temas, en el cual debemos de ser sumisos y obedecer. Yo pienso que es el momento en que estas nuevas generaciones pongamos el pie, no de guerra, pero sí el pie de lucha frente a este tipo de manifestaciones. Y debemos de ser voceros de nuestras demás generaciones, porque no solo somos nosotros, sino son los que hay detrás y los que ya han pasado, pienso yo. Como les he dicho, yo acá llevo muy poco tiempo, no soy española ni de origen ni de nacimiento, soy colombiana. Y a pesar de esto, les quiero decir que yo quiero estar aquí, quiero seguir aquí, si me lo permite la, ¿cómo se llama esto? La administración. Y en base en ello yo quiero un mejor futuro para mi familia. Y por eso, con el Partido Popular yo voy a luchar para que esto sea así. Las veces que haga falta, porque si mis hijos van a nacer aquí, yo quiero que tengan una educación en condiciones. Que tengan la seguridad y la certeza de que cuando vayan a la escuela, va a ser porque sus padres han sabido escoger para ellos. No que se quedaron callados y sumisos ante lo que los demás han impuesto. Sin más, muchas gracias. Bueno, vamos a proceder a la votación de la ponencia de educación por nuestra compañera Verónica. ¿Votos a favor? Queda aprobado por unanimidad la ponencia de nuestra compañera Verónica. A continuación vamos a proceder a la apuesta de proyección de un vídeo realizado con Nuevas Generaciones de Chipiona. ¡Gracias! 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 Para los que os haya gustado el vídeo! En primer lugar agradecer la bienvenida a nuestro señor alcalde Antonio Peña y vamos a cederle el turno de palabra a... ¡Ah! ¡Me han revisado otro vídeo! Perdón. ¡Gracias! 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 de todo corazón. Pero claro, tú solo no vas a necesitar, porque en el Partido Popular si algo que caracteriza es que todos formamos una gran familia, no sobra nadie y todos son necesarios. Lógicamente, tu equipo es el primer, es la voz importante en tu futuro trabajo y a él quiero felicitarnos también, porque desde luego, si has dado ese paso de valiente vendí contigo para adelante, él dice mucho de ello, él lo recuerda de verdad a todo tu equipo. Y quiero mandar un mensaje y un saludo también a nuestro querido alcalde de Antonio Peña, mi buen amigo, porque Antonio, sabes, y yo sé que lo valoras, que vas a tener un magnífico equipo de apoyo con estos jóvenes en tu trabajo tu día a día, levantando esa ciudad tan maravillosa que tenéis y que contigo vas a estudiar como se merecen todos chipioneros. Creo que toda nuestra familia, querido alquilio, queridos amigos, tienen que estar muy orgullosos de vosotros, todos los simpatistantes y de todas las capitales, de chipionas, tienen que estar muy contentes, sobre todo, de ninguna cosa. Primero, no estáis solos, siempre vamos a estar todos unidos trabajando en equipo, no lo olvidéis nunca. Y segundo, con nosotros, reciba el orgullo, no solo van a ir nosotros, sino que van a ir más. Gana nuestra tierra, gana Chiquiola. Con un básico habitado, con tal, con jóvenes como vosotros, nos demuestran a todos, no solo que nuestra tierra, que Chiquiola tiene el futuro, sino que nuestra tierra, el trocán y nuestro andalucía tiene el futuro. Soy el presente ya, pero por supuesto, no van a necesitar el futuro. Muchísimo ánimo, muchísima fuerza a trabajar. Un fuerte abrazo y los vemos también. Aplausos. 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 Muy buenas tardes. Bienvenida a Presidenta Provincia de Nuevas Generaciones, señor Alcalde, concejales, amigos, hermanos, porque más que concejales son mis hermanos. Queridas amigas, queridos amigos, es para mí un gran honor poder dirigirme a vosotros en este contexto, en este lugar, para dejar en manos de unos buenos amigos la organización de Nuevas Generaciones organización a la que llegué con 16 añitos, tal vez un poco antes, pero que no se entere nadie, justo cuando una jovencísima Ana Mestre era elegida Presidenta Provincial de la organización, que trabajó muy duro y junto a la que pasamos muy buenos momentos. Luego le cedió la presidencia a la siempre sonriente Carmen Sánchez, con la que también hemos pasado muy buenos momentos y que ha sabido dirigir esta organización a nivel provincial con fuerza, con vehemencia durante todos estos años y a la cual también le estoy muy agradecido. Si me tengo que quedar con algunos de los momentos, que algunos han sido duros y de los que he aprendido mucho, si me tengo que recordar de un momento, recuerdo uno de nuestros muchos viajes de Avinia por la comunidad autónoma. En Córdoba recuerdo cuando nos salió, en un mitin de Javier Arena, nos salió volando el fondo de pantalla, el atril, las pancartas y casi sale volando Javier Arena, vamos, aquel día no me pude reír yo, no me pude reír yo más. Por supuesto, a Mariano Roja también le pasó una vez, es verdad, es verdad, estaban juntos, Carmen. Bueno, me he acordado, que tú eres ya mayor, como yo. Con mi amiga Avinia, a la que le tengo que dar un especial agradecimiento por haber sido, como he dicho antes, mi compañera, mi secretaria general, mi hermana, mi mejor amiga, en muchos casos, mi compañera de viaje, nos hemos recorrido junto a la comunidad autónoma y le tengo que estar agradecido por todo lo que me ha ayudado, que yo era muy joven, muy impulsivo, muy nervioso y ella la verdad es que me echó un cable increíble. También a Pedro, que Pedro fue el que me dio la mano para acercarme a la organización, tengo que hacer también una mención especial a él porque sin él la verdad es que hoy no estaría aquí con vosotros, no conocería esta casa y esta familia que estáis aquí hoy. Queridos amigos, recuerdo con 19 años, lo que tengo que recordarlo, mi primera crisis con el PP, cuando unos compañeros de la universidad se manifestaban contra el entonces presidente del gobierno, José María Hernández, del Partido Popular, y gritaban y portaban pancartas y consignas como anarquía, revolución, etcétera, etcétera. Recuerdo que me llevé de día dándole vuelta a la cabeza con el tema, o sea, con la palabra revolución, pensando en si los jóvenes del Partido Popular no estábamos de acuerdo con una revolución, con un cambio real a la sociedad y a las cosas. Recuerdo que volví a mi niñez y comencé a escuchar cantautores de mi infancia, que hablaban también de revolución, que era como la banda sonora de mi infancia que mis padres habían puesto en mi casa cuando yo correteaba con pañales por los pasillos. Recuerdo que leía algunos libros y en ese momento, algunos libros de escritores revolucionarios, entendí en ese momento que muy pocos de esos compañeros, en muchos casos, ninguno de esos escritores, entendían lo que significaba revolución. La palabra revolución, etimológicamente, significa cambio importante en el Estado o en el gobierno de las cosas. Revolución, queridos amigos, es dar la vuelta a la situación actual y procurar el bienestar a los habitantes de un país. Compañeros, tenemos que perderle el miedo a la palabra revolución. Compañeros, compañeras, los jóvenes nos estamos llevando la peor parte de unas políticas que están llevando a cabo los que dicen ir con el pueblo y que dicen que son políticas realmente sociales, nos estamos llevando la peor parte de esa política, porque la realidad es que los más perjudicados ahora mismo en España somos los jóvenes que vemos un futuro incierto. La realidad de todo esto, compañeros, es que revolución no puede ser 5 millones de parados. Revolución no puede ser más de un 50% de paros juveniles en Andalucía. Revolución no es dar derechos sociales para luego recortarlos de la peor manera y a toda prisa. Revolución no es tener que emigrar a Alemania a trabajar porque aquí se cierran las empresas a la velocidad de la luz. Revolución no es encontrar de la puerta del banco y de la administración cerrada a la hora de ser un emprendedor y a la hora de ir a abrir una empresa. Eso no es revolución. Queridos amigos, eso es PSOE. Amigos, amigas, yo quiero hablaros de lo que para mí es revolución. Revolución, la que los jóvenes tenemos que llevar a cabo. Esa es la revolución en la que yo creo. Revolución es cambiar la situación actual. Es demostrar a la sociedad que los jóvenes estudiamos y trabajamos. Que los ninis son unos cuantos nada más. Que parece que se llevan todo el día hablando de los ninis y parece que somos todos. Y aquí somos muchos los jóvenes que estudiamos y que estamos en la universidad y que estamos trabajando en muchos casos a la vez que estamos estudiando. Los jóvenes vamos a cambiar el puerto hacia el que nos han obligado a dirigirnos. Nueva generación y el Partido Popular son el mejor instrumento para llevar a cabo esta revolución. Desde dentro, desde los partidos políticos, podemos cambiarlo. Podemos cambiar la sociedad. Podemos hacerlo más aperturista, más moderno. Que compartan los deseos y que busquen los deseos y las necesidades de la sociedad. Que los conviertan en hechos. Que consigamos de una vez por todas solucionar los problemas que nos atañen a los jóvenes. El Partido Popular nos va a llevar a esta revolución. Será duro. Requerirá del esfuerzo de todos. Pero lo vamos a conseguir. No tengáis dudas. Es que esa es la revolución que los jóvenes queremos. Esa es la revolución que los jóvenes del Partido Popular queremos llevar a cabo. Queridas amigas y amigos, tenemos la obligación de hacer ver a todos esos jóvenes que conocemos, que están ahora mismo tan defraudados con la clase política, tenemos que hacerles ver que el proyecto del Partido Popular es viable. Que este proyecto contempla las necesidades y las exigencias de los jóvenes. Que estoy seguro que la gran mayoría se trata de empleo, de futuro y de bienestar social en definitiva. Que el Partido Popular cuenta con nosotros, con los jóvenes que estamos aquí, que formamos parte de la organización y que tenemos voz. Y lo más importante es que tenemos voto dentro del partido. Porque una cosa es que nos dejen expresarnos y otra cosa es que nuestro voto cuente a la hora de sacar una propuesta adelante. Como pasa en otros partidos. Compañeros, apoyar en este momento al Partido Socialista es apoyar las políticas que nos han llevado a esta situación tan calamitosa. Ahora viene Rubarcaba y sale en la tele diciéndonos que él va a solucionar y que nos va a salvar a todos los jóvenes de nuestros problemas. Cuando son los problemas que el mismo Partido Socialista, que el mismo Rubarcaba, ha creado y que ha tenido ocho años para solucionarlos y no lo ha hecho, no podemos consentirlo. No podemos consentir que Rubarcaba nos dé elecciones. Si Rubarcaba es el que ha creado la situación que tiene ahora mismo la juventud en España. España es un gran país y al Partido Popular le encantan los retos. A nosotros nos encantan los retos. Cogimos una España arruinada con Felipe González y dejamos una España a la cabeza de Europa. Gobernaremos una Andalucía que está arruinada, como todos sabemos, en una situación muy precaria después de 30 años de socialismo y dejaremos una Andalucía a la cabeza de España en crecimiento económico seguro. Compañeros, ganar las elecciones en Chipiona era algo muy complicado, era algo imposible. Yo me acuerdo de comités provinciales los que decían Chipiona, eso allí PSOE. Era un reto. Y hoy tenemos aquí a Antonio Peña, que es alcalde del Partido Popular de Chipiona, con la ayuda de todos los chipioneros. Queridos amigos, queremos revolución, pero una revolución que genere empleo. Queremos revolución, pero la revolución de la educación. Queremos revolución, sí, pero la revolución del bienestar. La revolución del Partido Popular, la de Javier Arena y la de Mariano Rajoy. Esa es la revolución que los jóvenes del Partido Popular queremos. Y ahora me gustaría concluir mi intervención con un pequeño homenaje a mi compañera Lavinia, pero es algo verbal, algo que tengo aquí escrito, que recuerdo una de estas intervenciones que me llamó muchísimo la atención. Recito un estribillo de una canción totalmente politizada, con la que Beatriz Luengo intentó manipular a los jóvenes y hacer daño al Partido Popular hace ahora 11 años. Me gustaría que vierais el nuevo significado que este estribillo de esta canción ha adquirido en la situación y en el contexto actual que tiene España. Y deja oír tu voz, allá va, y deja oír tu voz, que se nos oiga bien, que detrás de lo que ves hay mucho por hacer. Y sin más, me gustaría cederle la palabra y darle la bienvenida a Emilio, que es un compañero valiente, joven, fuerte, con ganas, que le hemos visto crecer en el seno del partido, que lo conocemos desde muy chiquetito, que sin ser concejal trabaja como un concejal, que, Emilio, cuenta con el apoyo de la vieja ejecutiva del partido, de nuevas generaciones, con mi apoyo absoluto, para lo que me necesite ahí me vas a tener. Sabes que estoy en Salamanca, que por eso ahora mismo la estoy viviendo en esta circunstancia, pero que ahí va, como que voy a estar contigo, y que para lo que me necesite que me vas a tener. Bienvenido. Y cuenta con mi voto. Nada más, muchas gracias. Bueno, vamos a proceder al cierre del plazo de candidatura, y vamos a presentar a nuestro único candidato, que es Emilio Soto. Bueno, muchas gracias a todos por venir. En primer lugar, quiero agradecer a Lotera del Sur por dejarnos este bonito salón para hacer todas las actividades que realiza el Partido Popular. Quiero también, antes de empezar, a decir lo que va a ser el trabajo que vamos a realizar, Nuevas Generaciones, agradecer a dos personas que, sin su ayuda hoy, porque yo era un poco novato a la hora de instalar la megafonía, me han ayudado bastante lo que es el montaje de la megafonía, del proyector con la pantalla y de todo lo que podéis ver aquí. Quiero agradecer a Fernando, que está allá atrás, que está con la megafonía, y a Julián, que está estudiando y no puede estar hoy aquí con nosotros. Bueno, queridos amigos de Nuevas Generaciones, veo muchas caras, veo gente de Alesciras, de Rota, me veo del Puerto, de Cádiz, y espero no de Chiclana, también veo aquí a... de la línea no nos han venido. Pero bueno, hoy es un día bastante especial para mí. Presento mi candidatura a Nuevas Generaciones y quiero que quede constancia de que esta candidatura era para mí de mucha ilusión presentarla desde hace ya tiempo. Carmen creo que tiene constancia de ello. Hemos sido muy pesados estos últimos meses hablando con ella. Y bueno, aquí estamos ya con la realidad de que hoy presento mi candidatura. Sé que va a caer un peso bastante grande sobre mis hombros y espero poder igualar el trabajo que hizo Chema o mejorarlo. Quiero que os quede bastante claro que presento mi candidatura porque amo a mi querida ciudad de Chipiona, porque me importan sus ciudadanos, sus jóvenes, y quiero buscar el mejor futuro para las generaciones que estamos ahora sufriendo las políticas del Partido Socialista y labrar el futuro de las generaciones que vienen en camino. Ahora mismo me veis aquí, pero que sepáis que detrás de mí hay un grupo de personas que también forman el comité local que hoy elegimos aquí. Como está Rafael, está Verónica, Celia, Álvaro, que también está por ahí atrás, y varios miembros del comité que por motivos de trabajo no han podido estar aquí. Muchos de vosotros pensaréis que los jóvenes somos a veces muy atrevidos e impulsivos. Es verdad, pero la juventud también tiene mucha relación con lo que son las ganas de trabajar, con responsabilidad, con la ilusión y con las ganas. Este candidato y este equipo va a luchar por la juventud y por su partido. Vamos a luchar por nuestro partido para poder dar la bienvenida al cambio al cual beneficiará a nuestra generación y a las próximas generaciones. Tenemos varias ideas. Se ha dado un foro que desde el principio de junio creamos en Facebook, el cual tuvo muy buena crítica y muchos de los ciudadanos que comentaron en él me felicitaron por haberlo creado. El foro se llamaba ¿Qué le falta? Chipiona en materia de juventud y fue todo un éxito. Los jóvenes expresaron sus propuestas, sus ideas, sus preocupaciones y es lo que hoy en día llevamos en nuestro trabajo, en nuestro programa de trabajo. En definitiva, ese foro se basa en el 80% del programa que actualmente presenta Nueva Generación en esta candidatura. Una de las ideas fundamentales que Nueva Generación tiene para estos próximos cuatro años es triplicar o duplicar el número de afiliados que tiene el partido. Con Chema me consta de que había un gran número de afiliados pero como todos sabemos Nueva Generación solo hay hasta los 30 años y como decir que han pasado la edad por no decir que han caducado y tenemos que buscar tenemos que buscar nuevos afiliados que conformen nuestra asamblea para poder decidir y hacer todas las propuestas e ideas que tengamos. Nosotros desde este nuevo comité queremos oportunidades para todos los jóvenes de Chipiona. En materia de empleo queremos hacer una propuesta y ahora que está aquí el señor alcalde queremos hacer una propuesta para que los becarios universitarios de nuestra localidad puedan hacer prácticas en la administración pública. En materia empresarial queremos que nuestros jóvenes tengan facilidades reales a la hora de abrir su negocio o su nueva empresa en nuestro municipio. Digo facilidades reales porque ahora mismo no hay facilidades reales. Cada vez que alguien va a abrir un negocio o va a crear una empresa son dos o tres meses de tramitaciones. Queremos entretenimiento y este es uno de los puntos que yo más importante veo en las ideas y el programa que llevamos. Los jóvenes en Chipiona no tenemos entretenimiento. Los jóvenes en Chipiona tenemos que salir fuera el 70% de las veces para buscar un cine, para buscar un burger, para buscar muchas cosas de las que nuestra querida Chipiona tiene escasez. Queremos usar nuestras playas, las tenemos ahí y parece ser que nada más que las usamos los tres o cuatro meses de verano. Queremos hacer en ellas todo tipo de actividades deportivas. Queremos aportar junto con la delegación de deporte el poder hacer campeonatos y diferentes eventos que mantengan entretenidos a todos los jóvenes. También queremos proponer el poder dotar a Chipiona de lugares de ocio para el entretenimiento de todos los jóvenes. Queremos tener un buen clima de distracción creando eventos culturales que de una forma u otra distracción en la estación de otoño, que los jóvenes tengamos distracción en las diferentes estaciones y no solo en los tres meses de verano. Queremos en definitiva que nuestros jóvenes hagan vida en Chipiona y no tengan la necesidad de salir a otras localidades a pasarlo bien. Podemos dotar a Chipiona de muchos eventos para la distracción de todos nosotros. Queremos también una mejor enseñanza educativa. Queremos una biblioteca mejor acondicionada, dotada de material y adaptada al horario de estudios y exámenes de los estudiantes. Queremos que nuestro ayuntamiento oferte a tantos jóvenes en paro de nuestra ciudad que no han podido realizar sus estudios universitarios el que puedan hacer en Chipiona ciclos de grado medio y de grado superior. Que no sé si para este año ¿tenemos alguno? Hay uno, ¿no? Estas son partes de las ideas de las que nos conta nuestro programa, de las más primordiales de mencionar. Desde aquí me comprometo a colaborar y ser la voz de todos los jóvenes de nuestra localidad. Nuevas Generaciones va a estar en la calle día a día viendo las necesidades reales de todos los chipioneros. Queremos a nuestra ciudad, queremos a nuestros jóvenes, nosotros vamos a trabajar por todos ellos. Para finalizar, como ya lo he hecho antes, me gustaría dar a conocer los integrantes del nuevo comité de Nuevas Generaciones. Celia va a ser la secretaria general después de vicesecretario vamos a tener a Rafael después en el área de educación bienestar social vamos a tener a Verónica Álvaro va a llevar la parte que es de deportes y también quiero disculpar a Samuel que no está aquí hoy por motivos laborales y a Daniel que está en Alemania trabajando. Pido vuestra confianza nos vamos a defraudar queremos empezar a trabajar por la juventud chipionera y que nunca falte nuestra presión juntos podemos. muchas gracias. Bueno sin nada vamos a proceder a la votación de la única candidatura que tenemos aquí de Emilio procedemos a preguntar si alguien quiere salvar su voto no alguien quiere salvar su voto queda proclamado presidente de nuevas generaciones de chipiona Emilio muchas gracias muchas gracias quiero agradecer agradeceros a todos vuestra asistencia agradecer también la asistencia de Paco que está aquí con nosotros y en definitiva también agradecerle a nuestra alcalde Antonio Peña por apostar por los jóvenes y por tener un gran porcentaje de jóvenes jóvenes en la candidatura que hoy en día son concejales como Davinia o Javi yo quiero forzarme al máximo a estos próximos cuatro años y trabajar por toda la juventud queremos el motivo de que hemos hecho este congreso a estas alturas de septiembre es porque Carmen quería que las elecciones del 20 de noviembre estuviesen apoyadas por nuevas generaciones y así lo va a estar agradecer una vez más vuestra asistencia y que hayáis tenido un rato de agradable y nada espero tener ahora un rato de convivencia con todos vosotros muchas gracias ¡Gracias! 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 vamos a tener el honor de saber leer turnos de palabra a Carmen Sánchez nuestra presidenta de Nuevas Generaciones Provincial va a estar bueno pues muy buenas tardes a todos en primer lugar y como no puede ser de otra manera agradecerle a Antonio Peña al alcalde al flamante alcalde de Chipiona pues darle las gracias sobre todo por acudir a este congreso de nuevas generaciones y si está aquí es evidentemente porque apoya a la juventud de Chipiona y porque tiene como objetivo principal el hacer muchas de las cosas que ha dicho Emilio lo que pasa es que hay que darle tiempo nos quedan acabamos de empezar solamente llevamos 100 días muchos de nosotros en el gobierno y hay que darle por supuesto el apoyo y a partir de ahora Emilio nos toca esa gran labor que es apoyar a nuestro alcalde apoyar al Partido Popular y seguir por supuesto ofreciéndole todo nuestro apoyo nuestra amistad y por supuesto nuestro trabajo que es lo que a partir de ahora a partir de este preciso momento te voy a exigir darle las gracias también por supuesto a nuevas generaciones de Cádiz del puerto de Rota de Chiclana y de Algeciras por venir hasta este congreso de nuevas generaciones de Chipiona en estos momentos demostramos una vez más la fuerza que tiene nuevas generaciones el equipo que hay en nuevas generaciones y por supuesto la cantidad de gente joven que quiere y que colabora con nuevas generaciones darle las gracias también a Paco a Francisco González secretario general del puerto y tiene también un cargo en la provincial pero si os digo la verdad no me acuerdo de memoria así que Paco muchísimas gracias por estar aquí a Pedro también al anterior presidente de Chipiona por apoyar a nuevas generaciones una vez más y por supuesto también a los concejales de Chipiona a Davinia y a Javi y a Davinia especialmente porque ella ha sido hasta ahora secretaria general de nuevas generaciones de Chipiona y además junto con Chema han hecho ellos dos un tándem perfecto un tándem que ha apoyado a nuevas generaciones de Andalucía y de España por muchas partes yo todavía recuerdo ese viaje a Toledo en el que se nos pinchó una rueda y nos quedamos tirados en mitad de una autovía con un frío horroroso y que tuvimos que estar por lo menos dos horas aguantando a que viniera la Guardia Civil y ayudarnos a cambiar las ruedas total aquello fue una odisea pero esos son los buenos momentos que recordamos en nuevas generaciones y los que nos van a quedar yo quiero dar las gracias tanto a Davinia como a Chema por estos años de trabajo y de esfuerzo es verdad que cuando Chema vino aquí era un pipío era un mocosillo muy chico con muy pocos años y que aquí pues se ha labrado su futuro políticamente hablando y ha trabajado muchísimo y se ha formado que yo creo que es lo más importante políticamente te ha formado aquí en Chipiona en tu pueblo y eso es algo que tienes que llevar por donde vayas ahora en Salamanca que estás estudiando y que es algo que te enorgullece yo me he hartado de ver en esta campaña todos con Antonio fotos de Chema por todo el mundo con un cartel que ponía todos con Antonio Peña Dios mío ahí junto podemos había chipioneros por todos lados hasta en Canadá no, no, yo lo he visto yo lo he visto todo dice Antonio y sin duda yo creo que eso también nos ha ayudado a que todo el mundo se conciencie de que eras el alcalde necesario para Chipiona porque el cambio también era necesario aquí y era un cambio que necesitábamos en muchas localidades en nuestra provincia ahora mismo gobernamos en 18 localidades que es que jamás podíamos pensar o antes el día 21 jamás podíamos pensar que íbamos a tener tan buenos resultados y sin duda ese esfuerzo ese trabajo esa constancia que tiene el Partido Popular y que lleva teniendo tantísimos años ha hecho que estemos donde estamos con 18 localidades en nuestra provincia con una diputación que es del Partido Popular Manquelepese al que le pese y con una Andalucía y una España a puntito de un cambio tan necesario para todos y sobre todo para los jóvenes porque nosotros somos los mayores pues afectados sobre todo por las políticas del Partido Popular por más que quiera venir ahora a Rubalcaba con cara de cordero degollado que no ha roto un plato en su vida no se puede olvidar que los ocho años de gobierno que ha tenido José Luis Rodríguez Zapatero él ha sido el acompañante de este viaje tan escabroso que ha tenido el Partido Socialista por España él ha dejado cinco millones él ha dejado cinco millones de parados y un 50% de esos parados somos jóvenes y yo creo que eso es algo muy importante y que hay que recargar y que hay que recordar a todos y cada uno de los ciudadanos a diario ellos son los que han destruido el empleo cuando se fue el Partido Popular cuando se fue José María Aznar del gobierno de la nación creó tres millones de empleos perdón cinco millones de empleos y ellos han destruido otros cinco millones y somos nosotros los grandes perjudicados quiero darle la enhorabuena a Emilio y decirle que entras a formar parte de un equipo en el que siento decirte que somos muy exigentes y somos muy exigentes y muy trabajadores y me damos muchísimo la data así que bienvenido a un sitio en el que te vas a jartar de trabajar en el que te vas a jartar de viajar y en el que vas a tener que hacer muchos esfuerzos pero sí que te digo que es muy importante que a tu edad nunca lo dejes es tu formación lo primero son tus estudios y después está el Partido Popular pero lo primero es tu formación y termínala y fórmate educacionalmente hablando y ya después apoya al Partido Popular siempre que pueda quiero darle las gracias a esta mesa a Rafael a Verónica y a Celia a Álvaro que también anda por ahí detrás daros las gracias a todos y la enhorabuena porque habéis formado y empezáis a formar parte de este equipo que es el Partido Popular así que ahora os quiero ver junto con todos vuestros compañeros en todos los actos por los que rodamos por toda la provincia de Cádiz bienvenido y muchísimas gracias enhorabuena Verónica porque tu ponencia ha estado extraordinaria y has dado sin duda una clase magistral de lo que debería de ser la educación en España de lo que no es a día de hoy pero sí de lo que debería de ser y en lo que nos deberíamos de situar todos yo creo que Chema en su discurso ha dado además a mí me ha recordado mucho a lo que es Chema realmente Chema es revolucionario las cosas como son yo recuerdo muchas de las campañas que ha hecho y que nos han traído pues muy gratas sorpresas y además muy buenos recuerdos que yo creo que es con lo que nos tenemos que quedar y tenemos muchos retos y uno de nuestros retos a partir del día de hoy es ganar esas elecciones que tenemos que ganar en Andalucía y ganar esas elecciones que tenemos que ganar en España porque nosotros lo necesitamos y porque ese va a ser nuestro futuro nos estamos cargando el futuro o se han cargado el futuro de muchos jóvenes españoles y nosotros tenemos que trabajar por recuperarlo nosotros tenemos unos objetivos muy claros que son el empleo la educación y la formación y nuestro objetivo principal como jóvenes es trabajar por los demás jóvenes ni más ni menos el partido tiene su sector de la población con el que trabajar pero nosotros somos los que tenemos que acercarnos hasta los jóvenes saber cuál es su realidad y sobre todo y lo más importante ayudar a conseguir muchos de los objetivos que tenemos como partido popular porque como no consigamos cambiar y yo creo que lo hemos conseguido y muestra de ello es que Antonio sea alcalde en Chipiona o que tengamos a Pepe Loaiza no solamente de alcalde en San Fernando sino también de presidente de la diputación o que hayamos tenido un pueblo como por ejemplo Alcalá de los Gazules ese vuelco electoral que se ha dado y que gobierne el partido popular en estos momentos sin duda sin ese esfuerzo que se ha hecho por parte de las nuevas generaciones y sin ese vuelco que hemos provocado nosotros los jóvenes y no nos podemos olvidar que los que votaban anteriormente siempre son los que han votado o sea han votado siempre a lo mismo y nosotros somos los que hemos producido ese vuelco electoral los jóvenes somos los causantes de ese cambio que existe no solamente en Andalucía sino en España y tenemos que seguir y tenemos que seguir trabajando y sentirnos orgullosos de ese esfuerzo que se ha hecho y de ese vuelco que existe en España y para eso tenemos que seguir trabajando yo solamente no solo daros mi apoyo en el día de hoy el apoyo de la dirección provincial para todas y cada una de las cosas que se empiecen a hacer aquí sino lo principal es pediros que a partir del día de hoy estamos en pre-campaña nos quedan seis meses muy duros van a ser seis meses de trabajo intenso que tenemos que apoyar a nuestro partido popular que tenemos que seguir haciendo nuestra función pero lo más importante que tenemos que hacer que es lo que hemos hecho hasta ahora es trabajar trabajar y trabajar ese es mi lema y el lema creo que de todas las nuevas generaciones de la provincia de Cádiz todo lo que hemos conseguido lo hemos conseguido gracias al esfuerzo y al trabajo de muchos de nosotros muchos kilómetros muchos euros nos hemos dejado en gasolina pero también muchos buenos recuerdos y un trabajo bien hecho que el resultado es alcaldes como Antonio Peña otros muchos alcaldes en nuestra provincia y de eso es de lo que nos sentimos orgullosos hoy los jóvenes gaditanos y por eso es por lo que tenemos que seguir trabajando porque Javier Arena sea el presidente de la Junta de Andalucía y Mariano Rajoy sea el presidente de España que es lo que necesitamos ahora mismo así que muchísimas gracias enhorabuena y le cedo la palabra para clausurar este congreso al extraordinario alcalde de Chipiona Antonio Peña Muchísimas gracias Carmen Muchísimas gracias concejales miembros invitados en este congreso Paco que es un ha sido visitante a nuestra ciudad a nuestro pueblo que está siempre presente estoy viendo a miembros del partido popular de Rota jóvenes de Rota y algunos otros jóvenes que nos están acompañando quiero darle las gracias a los concejales que hoy nos están acompañando también a Dele que está por allí a Isabel a Davinia a Javi quiero darle las gracias también a felicitar desde aquí darle mi bienvenida a Vicente Zarazaga antiguo presidente del partido popular y también candidato a las elecciones por el partido popular en Chipiona agradecerle su presencia a Pedro Valdés que indudablemente ha trabajado muchísimo por este partido y tantas y tantas personas que a mí me daría un poco de reparo seguir nombrando porque tendrías que nombrar uno a uno a todos los que estáis aquí presentes agradeceros a todos vuestra asistencia y como no sentirme hoy muy feliz sentirme hoy muy feliz porque realmente llegan recuerdos a mi mente yo comencé yo no tuve la suerte de poder participar de nuevas generaciones llegué quizás tarde al partido popular que llegué con 28 años y aunque hoy han dicho por aquí hasta los 30 pero en aquella fecha habíamos tan poco que nos tenían que coger alazo y coger un alazo suponía que todo el que llegara al partido popular tenía que formar parte de una lista porque no había ni gente para formar las listas y yo han pasado pues siete legislaturas desde que comenzara mi andadura en el partido popular y yo recuerdo que en la primera legislatura que me presentaba allá por el año 87 pues era el más joven de la lista y era como decía Chema anteriormente el más revolucionario yo traje a la política a gente de las que hoy me siento totalmente orgulloso yo miro a Rota y veo a Eva Corrales de alcalde que la llevé por primera vez siendo una niña a unas elecciones municipales recuerdo a Oscar que hoy primer teniente alcalde anoche me reía con él porque le decía mi alcalde y decía Tito y yo decía que no que tú eres mi alcalde y yo soy tu alcalde aquí no somos ni Tito ni Sobrino somos alcalde pues no lo puedo olvidar que lo traje siendo un niño y que parecía que nadie apostaba por esos niños que hoy pues como digo está Eva está Oscar está auxiliadora que es segunda teniente alcalde Paco Corbetto veo gente aquí que han comenzado su singladura en el partido también desde niños como Davinia que estuvo en Nueva Generación hasta hace prácticamente dos días y que hoy es primer teniente alcalde hay que decirlo en voz alta primer teniente alcalde del ayuntamiento de Chipiona y a la que hay que felicitar públicamente porque está haciendo una labor magnífica hemos visto un verano cultural y un verano de fiestas como nunca se había visto en Chipiona costándonos cero pesetas a todos los ciudadanos de Chipiona cero pesetas y hay que decirlo muy fuerte estamos viendo a Javi que también comenzaba en su andadura en el partido popular siendo un niño en Nueva Generación y que hoy también es concejal del ayuntamiento de Chipiona y bueno Isabel no empezó no empezó en el partido popular desde Nueva Generación pero también es muy joven y por lo tanto la apuesta la apuesta por los jóvenes es una apuesta real es una apuesta real que se ve aquí cuando hablo de gente hablo por ejemplo al presidente de Nueva Generación de derrotas que está aquí que es lo que llegó al partido también diciendo un niño o veo por allí a uno muy chiquitín que está por ahí escondido prácticamente que no quiere ni mirar para arriba que nosotros que prácticamente yo decía casi que no sabía ni hablar y llegó al partido popular en rota y hoy pues de verdad merece la pena escucharlo porque es un tío muy barbarado muy capacitado y que yo estoy seguro que tiene un futuro político impresionante pues la verdad es que cuando veo gente así gente jóvenes yo me siento pues sumamente halagado y yo digo esta es nuestra apuesta cuando veía el lema decía es nuestro momento y yo diría es nuestro momento juntos podemos porque realmente ha sido así entre todos hemos podido cuando nadie pensaba que hoy tuviésemos un alcalde que era un tío que venía de rota que prácticamente no vivía en este pueblo que casi que no conocía a nadie hoy es alcalde de Chipiona y además querido por todos los chipioneros yo me aprecio por ser querido por todos los chipioneros y eso no es un mérito mío es un mérito de todos ustedes es un mérito que habéis conseguido todos juntos porque realmente sin ustedes esto no podría ser una realidad y somos capaces de cambiar el destino de este pueblo y lo estamos haciendo antes se comentaba y se decía entre las cosas que Nuevas Generaciones pretende pues que podamos hacer las prácticas en la administración local estamos haciendo las prácticas en la administración local tenemos ya hecho un concierto un convenio con la escuela de aquí de Chipiona y donde tenemos dos auxiliares administrativos que están haciendo prácticas por un año en nuestra administración pública firmamos el convenio hace dos semanas tenemos dos ingenieros uno de camino y otro de energía eléctrica que también uno está haciendo ya las prácticas y el otro empieza el lunes de la semana que viene y realmente estamos dándole la oportunidad a los jóvenes porque los jóvenes de verdad son nuestro futuro y es en lo que tenemos que creer no podemos pensar que un partido tiene que continuar con la misma cara siempre yo muchas veces digo estoy pasado gracias a Dios que me dieron una segunda oportunidad aquí sino que realmente que harían el partido son muchos años han sido 24 años de política local y hoy me siento totalmente joven cuando me veo rodeado de la gente que me veo y con las ganas de trabajar y con las ganas de hacer cosas se decía tenemos que darle oportunidad a los jóvenes para poder seguir adelante vamos a construir en breve cinco naves para formar un pequeño nido de empresa para darle oportunidad a nuestros jóvenes vamos a construir viviendas estamos ahora mismo terminando un convenio para poner en funcionamiento la posibilidad que se construyan 90 viviendas de protección pública en la laguna que prioritariamente va a ser para los jóvenes de Chipiona cuando se dice lugares de ocio lugares culturales hemos tenido los mayores eventos culturales que ha habido en toda la historia de Chipiona durante este verano hemos atendido a nuestros mayores hemos atendido la velada de reglas hemos atendido la fiesta del moscatel hemos hecho la semana cultural de Rocío Jurado hemos hecho excursiones durante el verano hemos hecho un verano deportivo impresionante y estamos liados para hacer un congreso congreso de turismo que estoy seguro que va a ser un éxito dentro de un par de semanas eso es trabajar por un pueblo y además trabajado siempre por jóvenes Isabel Davinia y Jave independientemente que hayamos gente mayores que tenemos que apoyarlo evidentemente los mayores también tenemos muchas veces algo que decir y además los mayores somos los que de alguna manera tenemos que poner muchas veces el freno al ímpetu y a esa arrogancia con la que llegan muchas veces los jóvenes que es muy muy necesaria es por eso que ustedes tenéis que exigirnos ustedes tenéis que exigirle a la gente que están ahora mismo representando en este ayuntamiento que de verdad os representen que de verdad trabajen por ustedes que de verdad sean aquellos medios que ustedes necesitan para que este pueblo pueda seguir adelante y yo os aseguro que no os vamos a defraudar ustedes jóvenes tenéis la palabra es vuestro momento y no olvidaros que juntos podemos ese es el mensaje es vuestro momento juntos podemos muchísimas gracias agradecer vuestra asistencia y clausurar sin más el congreso de nuevas generaciones muchas gracias aplausos aplausos gracias